Amigas y amigos colimenses, en Colima el combate al COVID-19 es contundente. Las medidas implementadas permitieron que Colima siga entre las entidades con los índices de contagio más bajos del país y así demorar el ingreso de nuestra entidad a la fase 3, la más agresiva de la epidemia. Este esfuerzo nos permitió, además, ganar el tiempo suficiente para estar mejor preparados. La contención del contagio hizo posible ejecutar el Plan Integral de Reconversión Hospitalaria, comprar un tomógrafo moderno que tanta falta hacía en el Hospital Regional Universitario, incrementar el inventario de equipos de ventilación para mejorar nuestra capacidad de cuidados intensivos, gestionar equipamiento médico adicional, así como recibir y canalizar donaciones de diversas fuentes, principalmente alimentarias, con una enorme generosidad por parte de la sociedad en general. Estamos mejor preparados que antes, pero el riesgo persiste y es posible todavía un crecimiento explosivo de los contagios. En efecto, en las últimas semanas el ritmo de contagios se aceleró, llegando hasta 12 casos en un solo día y al cierre de ayer se registran 25 lamentables decesos. De hecho, estamos iniciando el crecimiento exponencial y el Conacyt estima que el punto máximo de casos se observará durante la segunda quincena de junio. De seguir así, en breve estaremos entrando a la fase 3 como entidad, una fase en la que ya está el resto del país. Por eso, tras varias semanas de análisis, llegamos a la conclusión que Colima no está en condiciones de flexibilizar las medidas existentes. Todas las recomendaciones de higiene y de comportamiento social se mantienen. Es necesario mantenernos en resguardo domiciliario el mayor tiempo posible y solo salir de casa para adquirir alimentos o productos indispensables y para asistir a los centros de trabajo. Debemos usar cubrebocas de manera obligatoria, lavarnos las manos con frecuencia y mantener una distancia segura. Si seguimos en la calle, en fiestas o reuniones sociales, desatendiendo las recomendaciones de protección, no habrá medida que sea suficiente. La prioridad sigue siendo cuidar la vida de todas y todos. Sin embargo, es necesario atender también con un alto sentido de responsabilidad el problema económico. El pronóstico de la Secretaría de Hacienda para este año es de una contracción económica de hasta 3.9 por ciento y el Banco de México estima que podría llegar a menos 8.8 por ciento. Muchos analistas piensan que la contracción económica podría superar el 9 por ciento. Estas cifras significarían la mayor crisis económica en México en casi 100 años. Ni crisis como las de 1982, 1995 o 2009 se asemejan a lo que puede enfrentar nuestro país. La economía nacional ya es también un reto histórico que está siendo calificada como la segunda pandemia. El problema es que una crisis económica profunda y de larga duración afectará el bienestar de las familias. Se aceleraría entonces la descomposición del tejido social con efectos negativos en la seguridad y la estabilidad en general. Entonces, este es un llamado urgente para que todas y todos contribuyamos a que la reapertura económica gradual sea un ejercicio de corresponsabilidad coordinado con la sociedad y el sector empresarial. Sin embargo, ayer presentó la Secretaría de Salud del Gobierno de México la estrategia de reapertura de las actividades sociales, familiares y económicas con base en un semáforo de riesgo epidemiológico que contiene cuatro indicadores. En términos básicos, de acuerdo con este semáforo, prácticamente todo México se encuentra en riesgo máximo con color rojo, lo que significa que se mantiene el resguardo domiciliario, sigue la suspensión de actividades en espacios públicos y las actividades laborales se sostienen tan solo para giros económicos esenciales. A dichas actividades se incorporan solamente tres nuevas esenciales, la minería, la construcción y el sector automotriz. Es tarea de todos mejorar los indicadores para pasar a naranjado, amarillo o verde y así reiniciar las actividades económicas de forma gradual. Sin embargo, eso puede tomar tiempo y la economía no puede esperar más. Sabemos que la reactivación económica implica una mayor movilidad y por lo tanto riesgos para las personas. Por eso, debemos tener claro que el problema del coronavirus no se ha resuelto. El virus sigue allí en las calles haciendo daño a la salud de la población y lo más seguro es que la vacuna va a tardar muchos meses en llegar. Es necesario entonces adaptarnos a una nueva realidad, a lo que han llamado la nueva normalidad y a cuidarnos todo el tiempo. Debemos reiniciar nuestras actividades cotidianas con el riesgo de contagio presente. No podemos mantener cerrada la economía de manera permanente. Es por eso que ayer anunciamos en la reunión regional con gobernadores que cada quien presentará una estrategia para la reapertura gradual de los diferentes giros de la actividad económica, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y protocolos definidos. En cuanto a las actividades del sector público, ratificamos la decisión de suspender las clases presenciales en lo que resta del presente ciclo escolar. Por otro lado, los colaboradores del Gobierno del Estado seguirán cumpliendo sus responsabilidades desde sus casas hasta el 15 de junio y únicamente asistirán a sus centros de trabajo quienes tengan actividades que requieran atención presencial. Hasta el momento, las funciones esenciales del Gobierno del Estado se mantienen vigentes y operativas. En su oportunidad, anunciaremos si se extiende el periodo de resguardo domiciliario para los servidores públicos estatales. Nosotros seguiremos aplicando en este periodo el programa emergente de atención alimentaria, el programa de créditos para empresarios, los beneficios fiscales para los colimenses y la construcción de un plan de reactivación económica. Todas nuestras decisiones se toman a partir de un cuidadoso análisis local, tomando en cuenta la opinión de expertos de salud de otras entidades y también escuchando y analizando las acciones del Gobierno Federal. Esta es una batalla por la vida. Todos tenemos responsabilidades por cumplir. Esta batalla en suma es de todos y si unos pocos fallan, esos pocos pueden arruinar todo el esfuerzo colectivo. Cada colimense, desde su ámbito de actividad, debe poner algo o mucho de su parte para que salgamos adelante. Reducir la movilidad, cuidarnos más, tomar en serio el peligro de los contagios, son parte de nuestras obligaciones. Sé que lograremos una nueva convivencia social, responsable y solidaria, que nos permita proteger la vida de la población y atender los retos económicos que se avecinan. Con el esfuerzo de todas y de todos, Colima saldrá adelante. Muchas gracias.